El bingo online desbanca, al bingo tradicional. Desde hace algunos años, el mundo del juego online, se abrió paso en la red, ofreciendo a sus jugadores la posibilidad de disfrutar de cualquier juego de casino cómodamente desde sus hogares. Así el juego online, empezó a ganarle terreno, al juego en vivo hasta tal punto que muchas salas y casinos de todo el mundo, han cerrado sus puertas por falta de público. De hecho, en la actualidad del juego tradicional en España, no ha parado de decaer por culpa de estas páginas de juego y apuestas en línea. Si hablamos de cifras, las ventas han caído un 38,2% desde el 2003. Concretamente de las 468 salas de bingo que había distribuidas en todo el país desde ese año, han quedado reducidas a 401 el año pasado, y es que se está cerrando de media un establecimiento cada mes. Jugar al bingo online está de moda, y los bingos tradicionales lo están notando con creces. El presidente de la Confederación Española de Empresarios del Juego del Bingo, CEG se queja de la alta fiscalidad de su sector. No hay actividad que soporte una fiscalidad como la nuestra, denuncia Fernando Enar. De cada cartón de bingo el 60% se reparten premios mientras que el 40% restante está destinado a pagar las tasas, 62%, y ganancias para el establecimiento, 38%. Así que es imposible competir con las tasas del 10% en las casas de apuestas, el 38,7% en los casinos y el 25% en las máquinas recreativas. El presidente de la patronal lo achaca a la antigüedad de la actividad basándose en una norma de año 1979 donde la única razón del bingo era recaudar dinero. Y por tanto, la cantidad de premios que otorga esta actividad es mucho menor que la del resto. La reciente aprobación de la Ley de Juego para Regular el Juego Online ha provocado un descontento masivo en el sector del juego tradicional por disponer de unas condiciones discriminatorias, según Enar ya que las apuestas en línea tendrán distinta fiscalidad de las presenciales. En busca de una solución a esta injusticia se habló del modelo italiano, el país transalpino aprobó una ley en el 2009 que redujo su tasa fiscal a la mitad y permitió aumentar los premios de un 58% a un 70%. Además en cuestión de dos años se ha frenado, el cierre de salas y la facturación ha aumentado notablemente. Pero el problema de España no son únicamente las trabas fiscales y no haberse quedado obsoletos. Enar afirma que buscan introducir nuevos productos con nuevas tecnologías para atraer a clientes jóvenes y quizás así empezarían a ver resultados en un futuro para este sector y podrían volver a escuchar cantar bingo en las salas como se ha hecho siempre. Aunque está difícil porque cada vez son más las personas que se modernizan y deciden jugar al bingo en línea, dejando atrás el bingo tradicional para los más nostálgicos. Más noticias de bingo en línea en... http, 2 puntos, barra barra, gana bingo en línea punto, con barra.